En línea autocadreta tenemos este yeta desde 1800 mensuales, seguro gratis por el primer año, 0% de comisión por apertura y garantía en vida por 4 años y límite de quilomotráfico. Ven, te esperamos. Mira, apaga tu teléfono, joven, ahorita, 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 lo que necesitas, usos documentos, ¿sale? ¿Verdad? Estoy, es que hay otra la atención que te vives jugando, ¿sale? Aparte, te llevas a atropellar al señor con el menor, por eso, por eso lo estoy, por eso lo estamos parando, ¿sale? Miren, nomás uno, ahorita, trae casco, licencia de, este es de conductor, este es de motociclista, ¿sale? Si no, a nosotros no nos dejan subir a la unidad, si no nos importamos estas, esto es de motociclista, ¿sale? ¿Cuál sería este en este? Díganme, ¿es el menor de dar? ¿Los motociclistas deben de tener la obligación? Y recuerda, mantente informado en Vídeo Noticias en Línea. ¡Gracias!